¡Gracias! 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 Bueno, para hasta ahí muy tranquilito que está el señor en la calle así, ¿no? muy despacito despacito seguimos de frente con el seguimos igual el mismo son siempre ¡gracias! 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 ¡Babad, Cukahora! ¡Gracias! 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 Donde van los costaleros buenos de verdad Los sancos desde el suelo Fuerte para arriba Todos por igual Bien Alargar paso un poco más Bueno Vamos a suspender los dos sancos por igual Vale, izquierda delante, cambio Vale, izquierda delante Vámonos de frente poco a poco Un poquito más Carlos Un poquito más tú Levanta más tú Carlos Un poquito más Carlos Llámate un poquito Más a tierra Carlos Los sancos en el suelo Carlos, tú un poquito Llámate un poquito Carlos Bueno Venga de frente con él Eso es Enrique Carlos un poquito tú Carlos 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 Vámonos de frente Venga No pasa Venga de frente Venga de frente Adalto ahí Venga de frente Venga de frente Venga de frente Venga de frente por estos 10 años de la Virgen de la Paz repartiendo paz en Mogué para que lo necesiten y nosotros hoy vamos a enseñarles a Mogué cómo rezan las cuadrillas del palio de la Veracruz los zancos desde el suelo y fuertes para arriba dos por igual ¡Gracias! 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 La rodera es más tranquila. Ya sabéis, ustedes los talones en el suelo y nada de rodillas. Nada de rodillas. Los filos para arriba. Hay que seguir la derecha al antiguo. Eso es. El paso no avanza, ¿eh? El paso no avanza. Eso es, el santo bueno de verdad. Eso, Enrique. Poco a poco, hijo. No las manos. No las manos. Eso. Poco a poco tú siempre. Ahí hay fuerza de verdad, ¿eh? Eso es. Poco a poco. El paso va y viene. 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 Gracias. 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 ¡Fernando! Te vamos de gloria a la Virgen de Rocío. Y esto va por los hermanos que se quedan en el Mogue y no pueden ir a verla en la romería ni hacer camino. Y tengo aquí admirado a Árvaro Moura, gran guitarrista con oficio y casta y que durante muchos años va a dejar nombre de Mogue por todo lo alto. Esta delante va por todos los rocieres y por Árvaro Moura. ¡Todos por igual, bien! ¡Todas igual, bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias! 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 Hay que seguir en frente, hay que seguir, hay que seguir andando con él, eso. Creo que... Creo que... No es la gente buena de verdad. Si, adelante. Si, adelante. Y desolada izquierda adelante. Bueno Carlos, bueno, bueno, bueno. ¿Te he quedado secones? ¿Te he quedado? Que le echala en tu pomo. ¿Ostos? Eso es Eso es Andando ustedes de bonita Andando ustedes siempre de bonita Bueno, pararse ahí Gracias